Parece que esto del crowdfunding o micromecenazgo, como lo conocemos en español, se está apoderando cada vez más del desarrollo de los videojuegos, o al menos hoy en día es una de las principales fuentes de ingresos para los desarrollos de juegos. Un ejemplo son títulos como Psychonauts 2 o Shenmue 3, los dos pidiendo a los fans ayuda para poder empezar a poner en marcha sus respectivos proyectos. El problema ahí es que cuando tú has pedido dinero a tus fans, y los fans te lo han avanzado, los retrasos empiezan a ser un obstáculo. Y me refiero a vosotros dos, Star Citizen y Mighty No. 9. Sin embargo, siempre hay proyectos que acaban cumpliendo, y hoy vamos a ver tres de ellos, tres de esos proyectos videojuegos que empezaron en Kickstarter, la gente dio dinero y acabaron siendo un éxito. Y si hablamos de Kickstarter y de los juegos que han nacido ahí, un juego que destaca especialmente es Broken Ace de Double Fine Productions. Este es un juego que empezó en febrero de 2012 como un modesto juego de aventura gráfica basado en texto, con un presupuesto propuesto de 400 mil dólares para cubrir el desarrollo, y también un documental sobre el proceso. Pero la comunidad estaba generosa y un mes después, un mes Kickstarter después, 87 mil mecenas llegaron a reunir casi 3 millones y medio de dólares. Esto no solo aumentó drásticamente el perfil del juego, sino que también confirmó Kickstarter como un gran método de financiación para los videojuegos. Pero claro, después de una suma tan grande, el juego estuvo rodeado de polémica. Aunque se había planteado su lanzamiento para el 2012, el aumento inesperado del presupuesto llevó el proyecto a dividirse en dos lanzamientos, el primero lanzado en 2014 y el segundo en 2015. En cierto modo, la empresa tuvo suerte de contar con el documental del proyecto, porque mientras llovían las críticas por la lentitud de la producción y el haber empezado otros proyectos en paralelo, al menos estaban siendo totalmente transparentes. Estaba quedando todo grabado. A pesar de estos problemas, la calidad del juego final nunca fue cuestionada, gracias a sus preciosos gráficos dibujados a mano, un mundo lleno de diversión distorsionando la historia, un montón de puzles y un elenco de voces que incluyeron a los actores Elijah Wood o Jack Black. La lección de esta historia, un juego se puede permitir un retraso de 3 años si al final el producto está bien. Hay que decir que como lección es un poco floja. Divinity Original Sin tomó un enfoque diferente en su Kickstarter. El juego al estilo Dragones y Mazmorras clásico en vista isométrica ya estaba casi terminado cuando fue a buscar a la comunidad y a pedirles ayuda para poder ofrecer un producto más pulido. El objetivo inicial de sus desarrolladores, Larian Studios, era el de conseguir 400.000 dólares con los que iban a crear un mundo más reactivo, más denso y mucho más grande. Querían rellenar un poco los huecos, pero a medida que la popularidad del proyecto aumentó, agregaron una nueva área, rasgos de personalidad para el personaje, música orquestral y un fondo más profundo para todos los miembros del equipo. Pues al final llegaron a casi un millón de dólares y Divinity Original Sin hizo un trabajo fantástico en el cumplimiento de su promesa. A pesar de que lanzó el juego siete meses más tarde de lo previsto, pasando de noviembre de 2013 hasta junio de 2014, los desarrolladores entregaron exactamente lo que todos los fans de género querían. De hecho, el juego fue tan exitoso que ganó numerosos premios ese año, incluyendo el del juego del año de Gamesport. Incluso nosotros le dimos un 9 sobre el 10, y es que cuando algo está bien, y está bien hecho, todos estamos de acuerdo. Con el tiempo, su popularidad dio lugar a la publicación de una edición mejorada que añadió más trabajo en las voces, mejoran las ayudas en el control y nuevos sistemas de combate. Esta versión incluso llegó a las consolas. Por supuesto, no todos los proyectos de videojuegos esperan a que están casi hechos para pedir financiación, pero en este caso fue la mejor manera para hacer que los fans consiguieran justo lo que querían. Darkest Dungeon es el otro tipo de Kickstarter, es el tipo que empieza con unas aspiraciones muy flojitas, muy bajas, pero que llega a ser un juego no muy distinto, pero mejorado. Y no es que no consiguieran superar sus propias expectativas. De hecho, consiguieron más de 4 veces su objetivo original de $75.000. Pero eso nunca fue suficiente para que el equipo de Red Hood Studios pudiera ampliar su proyecto exageradamente. En vez de eso, este juego RPG por turnos fue creciendo de forma natural. Esto condujo a funciones adicionales desarrolladas para añadir más profundidad en lugar de más espectáculo. Lo que incluyó personajes y enemigos adicionales, y nuevas ubicaciones y tipos de eventos. Y además añadió los traumas psicológicos. Los guerreros podían sufrir toda clase de heridas en sus luchas contra los males demoníacos de las mazmorras más oscuras, y debían ser atendidos hasta su regreso a la ciudad. Claro que a veces solo necesitan beber un poco para curar esas heridas, aunque había que tener cuidado de no convertirlos en alcohólicos. Pero incluso con esta modesta expansión hubo problemas en cumplir los plazos. El objetivo inicial de lanzar el juego en enero de 2015 se incumplió, y hubo que esperar un año más. Todo un largo año que, al menos, permitió a los fans seguir disfrutando de las ediciones beta previas a través de los accesos anticipados de Steam. Ya sabemos que hay otros muchos juegos que han nacido en Kickstarter y que han evolucionado hasta convertirse en un éxito. Pero, queríamos ofrecer un poco de variedad, y bueno, si crees que nos hemos dejado alguno, déjalo en los comentarios. Volvemos dentro de 7 días para hablar de otros 3 juegos interesantes. Nos vemos otra vez aquí, el miércoles, y mientras tanto, ¡que os viciéis!